¿Vas a confesar quiénes son tus cómplices o no? ¿Ello, familia? ¿Cómo están? Quintera Teniente, representando la ciudad de Arequipa. ¿Ello, qué tal, hermanos? ¿Cómo estamos? Les saluda Rayman Smith, cantante y productor de música urbana de la ciudad de Piura. Mi nombre es Hallis X Espinosa, tengo 21 años y soy más conocido con dos letras. De Tarapoto, Perú, para todo el mundo. Bueno, gente, nosotros somos BTU y representamos al QC de la ciudad de Huancayo, hermano. Yo soy Juan Diego Salas, conocido en la música como Crónico. Actualmente llevo más de 11 años en esto. ¿Qué tal, huelkechay? Te saluda, a.k.a. Cristo Cruz, directamente desde la ciudad del Cusco. ¿Qué tal, mi gente? Mi nombre es Billy Joel, a.k.a. Shoga. Soy de la ciudad de Chachapoyas, Amazonas. ¿Ello, qué tal, familia? Me presento, soy Soler y soy de aquí, de Villa El Salvador, Lima, Perú. ¿Qué onda, gente? Soy Loxon, sonido perdido, hermano, representando la ciudad del rincón de los muertos Ayacucho. ¿Cómo están, gente? Mi nombre es Braulio Flores. Me conocen aquí en Tacna como Dr. Braulio. Soy de la ciudad de Tacna. Mi nombre es Kevin Floreñope, a.k.a. Keo, MC, productor y beatmaker en The Real Sheet Records de la provincia de Caruaz, de la región de Ancash. G, G, G. 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 Gordo Moneda desde la ciudad de Huacho. Saludos, ¿qué tal, hermano? Mi nombre es Axel Galán, soy de los M511 Familia, que integramos mi yo, mi caso, Axel Galán, ¿no? Bando Flow y mi hermanito que anda lejos por ahora, doble A. Gente, ¿cómo está? Les habla Ship Rapper desde Ucayali. Eh, mi gente, ¿cómo estamos? Aquí, Pablo Lopé, desde la hermosa ciudad de Ciclayo, departamento de la Mayeque. Saludos, gente, soy Tony X del Grupo Tahuasagras, desde el Valle Sagrado de los Incas, Cusco. Soy de la Ruta Hip Hop, soy el Zondia, bueno, tengo ya casi 20 años, bueno, más de 20 años. Saludos, hermanos, les habla Kobe, desde el ombligo del mundo, de la ciudad del eterno verano. Pertonezco al Grupo Tahuasagras. Ya lo sabes, Ruta Hip Hop, boom, fire, Iquitos en la casa, boa nighties. Saludos, gente, me llaman Soma, soy DCJL y represento a Desen, los cinco búhos sabios de la rama. Mi nombre es Deni, sé que ya y TNS, sinóptico en sí para ustedes. Represento la ciudad de Cajamarca, soy de Huacayo. Nosotros somos Tres Puños Reales de San Juan de Miraflores, SJL, represento. Soy Pahuila Dos Sangres, de la ciudad de Puno. Desde el 2004 que vamos activando con la cultura del Hip Hop. Hola, ¿qué tal? Yo soy La Nena y soy de la ciudad de Trujillo. Yo soy Oscar Amaru, antes conocido como El Kaiser y estoy representando a la ciudad de Huánuco. Hola, gente, ¿cómo están? Les hablo El Cerrado, a.k.a. desde Villa El Salvador, hermano, del sur de Lima. Crabs, mis cercanos me dicen problemas. Mi nombre es Pila Giorgman, anyway. Mi ciudad es Ica, o sea, provincia de Ica, región Ica. Hola, ¿qué tal, mi gente? Soy Rastamán del King, de la ciudad de Pucallpa, departamento Ucayali. ¿Qué tal, gente? Les habla El Nacer, sujeto táctico, perteneciente al grupo MFR, mafia rapera. Desde Cerro de Pasco, la ciudad más alta, la ciudad minera. Mi Icaigay es Rater, pertenezco a la agrupación Virtuos Klica, DDC, pertenezco al sello independiente Inca Grau. Vengo de la ciudad de Hilo, departamento Muquegua. Hey, bro, ¿qué tal? Los saludo HRC Hernán Ismele. Estoy participando en la ruta Hip Hop por Distrito Vida María del Triunfo de la ciudad de Lima. Bueno, mi nombre es Alexander Cocali Yepes, vengo de la ciudad de Puerto Maldonado y soy conocido en el mundo del rap como Calle Sencita. Bueno, mi nombre es Jayner, mi A.K.A. es Ivory. Soy de la ciudad de Puerto Maldonado, departamento de Madre de Dios. Bueno, gente, yo soy J. Rapsodia, MC, productor de acá del sur de Lima. Y quiero invitarlos junto con mis colegas a que le pongan play y nos acompañen en este viaje por el Perú que se llama Ruta Hip Hop Mixtape 2. La unión nos hace más fuertes.